hola qué tal muchas gracias por visitar el canal en este momento voy a hacer esta noticia con mi voz porque no voy a tener tiempo es una noticia que salió reciente cromo rompe con la insuperable ya no le va a hacer más sus canciones como muchos de ustedes saben no todos cromo es quien le escribe las canciones al insuperable pasó un conflicto con ellos en una entrevista que el insuperable le cedió a roberto ángel en su programa más roberto ella comenzó a mencionar a las personas que se encargan de editar y hacer sus canciones y ésta no mencionó a cromo pues como por decirlo de esta manera se llenó de odio y decidió romper con la insuperable ya no le va a escribir más las canciones las letras rompió definitivamente porque ésta no le dio los créditos a él como su escritor de la mayoría de sus canciones esto es lamentable no creo que por una mención esto debió pasar simplemente era tener una comunicación porque son amigos de hace muchos años tener una comunicación vía whatsapp vía teléfono y llegar a un acuerdo con eso no era necesario llegar a ese extremo de querer romper con la insuperable y dejar de escribir sus canciones lamentablemente ahí salió a través de instagram en la cuenta oficial de la insuperable ella salió llorando y destrozada parece que le dolió mucho esa noticia al enterarse de que cromo ya no va a escribir sus canciones pero vamos a dejar de hablar vamos a ponerle los vídeos para que ustedes se den cuenta de lo que está pasando muchas gracias por visitar el canal el que me conoce todo mi alrededor sabe que yo soy una mujer fuerte o sea yo no llorando pero cromo sabe como yo soy y él sabe que para nosotros para mí él me está componiendo y trabajando ahora conmigo pero él sabe que del momento que yo lo conocí que fue el mismo día que conocí a tóxico él sabe como yo soy y lo que él era para mí por eso de verdad que eso me ha dolió mucho porque tú vives a una esquina de mi casa cromo tú tienes mi número y si yo estaba guapa contigo tú conmigo solamente tenía que tirarme y ya pero nada gracias no 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 Gracias por ver el video.